La gana por eso, espero que tiene una caja entera ahí abajo ¿Dónde las pantallitas? Venga que a ti te toca ¿A ti que te toca mamá? Por colores ¡Y YA ESTAMOS! ¡Cállate! Estamos de grupo rarísimo Rarísimos Rarísimos ¡Rarísimos! ¡Rarísimos! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Me había río nunca había así ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué daño! ¡Cállate ya! ¡Jajaja!